Si no estoy yo, amor de mi vida. Pero bueno, chicos, esta fuente de contenido tiene que... Descansar un poco. Susana Jiménez. Programa 14.2. A ver, Susana, primero vamos a hablar. Está hecha una bomba. Yo quiero los 80 de Susana. Increíble. El que la critica es un pelotudo, la verdad. ¿Quién es crítico? No, bueno, pero hay gente que es mala, que está gorda, flaca, linda. Es una mujer que está... Lo bien que le quedaba esa ropa, todo. Después, primero, chicos, le dieron un papelito, ni siquiera una carpeta. Está con el papelito en la mano así, leyendo, una carpeta. ¿Viste que antes traía como una carpeta? Con el loguito. Y que ella estaba así con la cosa, ¿viste? Una carpeta esa de acrílico con el logo atrás. Es Susana Jiménez, un mango para la carpeta debe haber, entiendo. Divina. Ahora arranco con una nota lisérgica, Cristian Castro, que nunca entendí. Nadie entendí esa nota. No, no era raro el diálogo. Sí. Es raro, Cristian Castro. Ella tuvo, sí, es raro, Cristian Castro, con la novia vestido de amarillo. Fueron vestidos de amarillo por las rosas amarillas. Le llevaron un perro, que en lugar de ser un perro verde era un peluche, por la última vez que le regalaba un perro, Susana lo devolvió. No, no, Susana lo regaló y después lo pidieron. El diálogo era raro. Cualquier persona hace esa entrevista y la liquidan. El tema es que, bueno, a Susana... Sí, sí, fue lo que más midió. Porque yo creo que midió 14.2 y te quedás mirándola, porque yo no entendí nunca de qué iba. De qué le dijo gordosucio, le habló de los audios, cómo se amigaron. O sea, sin pie ni cabeza. Que la madre no estaba a favor de esto. Bueno, la chica ahora que... Sí quiero decir que el día que yo fui a la fiesta de mi amiga que cantó él, estaba la chica en el coro, que no sé si es que porque él es celoso o ella lo obliga, la chica está en el coro, pero tiene el micrófono apagado. Bueno, es un laburo como cualquier otro. Vos no llegaste a ver, estaba una de las coristas que te dije que era una bomba. Sí, yo te pedí el Instagram. Pero no lo sé, ya lo busqué y no lo encuentro. Te pido por favor. Y nunca la pocharon de cerca, pero la chica es linda. Y esas dos chicas, las dos coristas que tiene él cantan bien. La verdad que los temas que hizo al final es talentoso. La viaba del pelito, se teñó de oscuro. Pero Ulises Bueno la rompió. No, la viaba del pelito. Y aparte transpiraba. No, no, hay algo raro en la cara. Hay algo raro. Sí. El talento que tiene si lo come su imagen a veces. La nota fue muy rara. Nunca hubo como... Sí, como un hilo conductor. Como que charlaban de lo que iba pintando. Habla como un slow, ¿no? Habla como un slow. Sí, pero sí. Y el medio que lo iba dirigiendo el tema. Después, la nota con Milei, ¿la vieron? Vi algunos extractos. No, ya no. Escuchamos hoy. Sí, yo la vi. ¿Qué pensás del tema? Y que tiene sus bemoles. A ver, Susana intentaba llevarlo hacia un lugar. Milei se resistía. A mí todo me dio vergüenza que no. Exactamente. Una nota rara. Pero... A ver, si sos Susana, habla de boludez. O sea, no boludeces. Pregúntale por la vida privada, por el perro, por el noviazgo. O sea, habla de toda esa parte. La parte política, ella le preguntaba. Claro, como la respuesta de él era muy técnica. Sí. Por ahí no tiene por qué entenderla, Susana. Sí, sí. No había una repregunta. No había una posibilidad de diálogo. Con él es Mahú. Mahú le hace una nota. Y él empieza con todo. Todo lo que dijo él no era para el contexto del programa de Susana. Claro. ¿Se entiende lo que usted dice? Sí, sí. Tendría que haber hecho una nota al tipo que está atrás de la investidura presidencial. Claro. Como lo que hubiera sido en el living de ella y no en la Casa Rosada. Es que ese va a ser el factor diferencial. La localía me parece que... Hay algo con todo el respeto y toda la carrera y todo lo que significa Susana. La sensación que da es que no termina de ir bien preparada. Que no la terminan de preparar. No se prepara. Porque Milda Legrán se prepara. Y una cosa es... Bueno, yo llego a preguntarle a Paredes si es el primer hijo el embarazo de la mujer. A mí mañana me meten en el... O sea... No, porque es un punto que es un sello. Es parte de su identidad. Es divertido esa cosa de contraturada, pero... Decir cualquier boludo, decir los dinosaurios son vivos. Qué sé yo. Ya es Susana. Susana es eso. Ahora, digo, si vas a hablar con alguien y vas a hacer una entrevista, los datos de esa persona, tienes que tener la mínima información, por lo menos para agarrarte de algo, para seguir unido. Hay momentos que uno la ve medio, viste, o sea, sin red. Como que va. Y hay un punto que la responsabilidad también es del equipo de producción. El atractivo de la entrevista no puede ser que ella no sepa entrevistar. Claro. O sea, hay algo contradictorio. Es que el atractivo de la entrevista es que Susana no entrevista bien. Claro. A ver, que... Porque no sabe con quién está hablando. Susana es una mujer grande, pero también Mirta es una mujer muy grande y tiene un ejercicio... Bueno, por eso lo estoy diciendo. Yo creo que a Mirta me gusta el periodismo en algún punto. Yo creo que la gente que la mira a Susana la quiere... Susana es una mina que es buena, que es carismática, que es querible, pero a mí la entrevista del presidente me hacía como... Viste cuando haces que levantás los hombros y decís, ¿por qué está pasando esto? A Cristian Castro se lo perdonás, pero Cristian Castro, que me importa. O sea, es bizarra la nota de Parcel. Claro, después cuando viene Ulises, bueno, todo eso está perfecto. El juego me gusta, el juego está bueno. Sí, el juego funciona. No lo vi. Ah, el juego funciona. El juego funciona. El juego funciona. No, Diego, Susana tiene lo divertido en la espontaneidad. ¿Te acordás con Gazaya que ella no quería saber los temas que iba a tocar? O sea, Susana confía en su espontaneidad como lo divertido. Bueno, pero necesita un Gazaya. Sorprendase el aire, ¿no? Claro, pero esa espontaneidad en una entrevista... Al final el caro pardíaco no aparece. Yo creo que ella necesitaría una caro pardíaca para aflojarse un poco. Me parece que le falta como... Es como algo que para mí parece esa espontaneidad... Ah, está en España, perdón, me está avisando Anto. Por eso no está... No termina de enganchar. Igual va a seguir midiendo. El otro día que me dio entre 15 y 16, ¿no? Sí, ayer arrancó, creo que el promedio estuvo en 14 y pico. 14 y 2. Cuando fue mi ley bajó un punto. Eso fue lo que bajó más o menos en el promedio. Estuvo en 13 y 4, 13 y 6. No bajó para mí igual una cosa que era, oh, viste, un apagón. No, no fue un apagón. O sea, está bueno, lo que pasa es que creo que... Bueno, igual Reales hizo mierda, se juntaron el hambre y las ganas de comer, me parece un poco agresivo. Primero que Susana, ya sabés qué va a ser. Pero la entrevista con mi ley, todo me pareció incómodo. Sí. Todo, o sea, él, ella, lo que preguntó, lo que respondió. Yo le hubiera hecho una cosa como más tranqui, más de su vida, de la infancia, de ahora cómo está viviendo, cómo es la relación con Yuyito, cómo es su vida fuera de todo el trabajo. O sea, él, en algunos momentos, la respuesta que da es muy técnica, que no, es que es más para la cornisa. Claro, claro. Que para el... Hola, Susana. ¿Se entiende o no? Y cuando Susana, lo quería llevar para un lado quizás más divertido, más descontracturado, más frívolo, mi ley iba hasta ahí, no es que se mostraba reacio, pero iba hasta ahí, se reía y después volvía hacia, ¿no? Porque la economía dura y demás. Claro, me parece... Él quería aprovechar el rating de Susana para comunicar lo que él quería. Él hizo el triple de la última cadena. Claro, si la última cadena no lo miró nadie. De hecho, hubo un discurso al fin de semana, ¿cómo le fue? ¿Qué dijo? No, estuvo en Parque Lesama, fue un discurso, todo un acto muy partidario, muy para adentro. Muy para Libertad Vanza. Muy agresivo con los periodistas, o sea, era como una recreación de la campaña, ¿viste? De recrear la mística de la Libertad Vanza, en contra de la casta, en contra de los periodistas. O sea, no fue presidencial, ¿entendés? No fue los argentinos. Estuvo mucho más presidencial con Susana que en Parque Lesama. En Parque Lesama fue un partidario, digamos. Acto partidario. Exacto. Pero no dijo nada que cambiara nada. El rumbo de la humanidad, no. Bueno, nos vamos al Info después del Info. Martincito nos va a hacer todo un comparativo entre las últimas entrevistas de mi ley. A esta hora, así están las cosas.